Tiene razón la presidenta de la Junta de Andalucía con el mal tratamiento que se le concede a la comunidad en los presupuestos generales del Estado. Los compromisos políticos del gobierno con el partido nacionalista vasco, el deseo de que los catalanes se sientan bien representados y bien integrados en el conjunto de España y cualquier otro tipo de compromiso político ha hecho que Andalucía esté maltratada. Va a tener un papelón sin igual Ciudadanos, que estos presupuestos están pactados entre Ciudadanos y el Partido Popular para su aprobación, si llegara el caso, en el Congreso de los Diputados, mientras que en Andalucía Ciudadanos presta su apoyo parlamentario y su sostén al gobierno del Partido Socialista. Esta doble alma que tiene Ciudadanos, que quiere unas veces ponerle una vela a Dios y otra al diablo, sorber y soplar a la vez, segar a dos manos o como cada uno quiera llamarlo. Es un verdadero papelón. Es verdad que la presidenta de la Junta de Andalucía hace bien en defender la comunidad, es su trabajo defender que los presupuestos del Estado traten a la comunidad autónoma y a los andaluces como nos merecemos. Los presupuestos y la política del gobierno tiene que tender a la redistribución de la riqueza, hacer que aquellos españoles que viven en comunidades en peor situación económica reciban más, de la misma forma que hace la Unión Europea con todos sus fondos de cohesión. Aprovecho para decir que en los últimos 35 años Andalucía ha recibido 100.000 millones de euros de la Unión Europea y no ha servido para acercar los estándares de calidad de vida de Andalucía a otras comunidades. Pero en todo caso, ya digo que me parece que hace bien la presidenta de la Junta de Andalucía, que parece que con esta un poco sobreactuación de Susana Díaz, de alguna manera lo que nos está anunciando es aquello que es un secreto a voces y es que seguramente en otoño haya elecciones autonómicas adelantadas. ¡Gracias! ¡Gracias!